¿Qué? Ahí está ¿Estás filmando? No ¿Eh? Tiene menos gráfico ¿Tocaste algo vos? Ahí es un ruido A ver, a ver, a ver ¿Menos gráfico tiene esto? ¿Qué gráfico, boludo? Bueno, pero la camarita no se ve nada Porque se trae... está mucha luz, boludo, no sé Hay mucha luz y... Entonces, no sé, pero la compu después sí sabe Yo no puedo prender este juego Y se cayó la... No sé, te vas a agarrar... No, que ya me pasó lo mismo con el otro Para mirar las víboras de mierda ¿Te acordás? No Estaba filmando la luz de la mañana y... No, 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 no Víboras de mierda No, 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 no Por eso después la volvimos No, y si, después si se comía de todo Y después la pudimos bañar como una semana Acostaba la vida en el agua Porque yo la dejé en la bañera No ni iban a sacarla No se bañó nadie, no se bañó nadie ¿Cómo se va a bañar alguien con una figura? Ve, apagala, vamos a ver ¿Qué querés ver? Vamos a verla en internet ¿Qué internet querés ver? ¿Querés ver porno en internet? Si Entra vos, yo te... Pon el Facebook, ponos una página Yo también, te paso un par de páginas Está, mira, petardas.com, poné así, petardas.com Mira, ponelo, ponelo ahora, vas a ver, entra y ponelo Un amigo me dijo chicas.com No, eso es re chamuyo de pendejo, boludo Y si no, entra a video.megarotic.com y tenés videos re largo Pero no la cambiaron ¿A qué cosa? A la chica.com, antes estaba re bueno ¿Por qué? Pasaban videos, fotos y todo, pero ahora ya no sé qué pasó Y bueno, tenés que entrar a petardas.com Fijate, entrás a ver, fijate Fijate, entra, dale, dale, mirá, dale, vamos a entrar, fijate Guarda la tapa, o el lugar se le va a morfar, o sea Lo estás apagando mal No, estoy apagando bien, boludo Es lo mismo, eh Espera, entró la mía ¿Eh? Entró la mía, mirá A petardas.com ¿Qué? Entró la mía A petardas.com ¿Cómo? Petardas .com .com Petardas .com 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 Entrar, a ver .com .com No, esto no hay nada que ver Bajá, bajá, ponemos una mini Ponés la rubia esa de arriba Esa, esa, ponés Ésta, ésta y las podes agrandar y todo y ya se esta recapada anotatela a la pagina y despues y para llenarla ya me la se bueno hay otra que es de video que es más larga cual video video punto megarotic punto com que es? es hacer robar no no se no, yo digo la mina ya no entro más a la pagina de mierda no se que? no se yo no lo que olvide filmar el gato esta rey drogando que onda gato uy se te comio los pescados